Y hemos notificado a los partidos políticos, se notificó a todos los partidos políticos de forma similar, en donde se les recuerda la normativa que aplica para la colocación de propaganda política. Concretamente a Morena se le notificó adicionalmente un oficio en el que se le indica que están haciendo uso de un obrero urbano, que está prohibido, y por parte de la Secretaría de Servicios Públicos se está posicionando al retiro de las obligaciones.